Mi nombre es Juan, Juan de César, pero todos me conocen como Juan Latino. Juan Latino es un personaje deslumbrante. Una historia sorprendente, maravillosa, impresionante. Es la metáfora de si él pudo, tú puedes, yo puedo y tú puedes. Admirado por Cervantes, por López de Vega, pero olvidado. Juan Latino es una persona de actualidad, de una gran modernidad. A nivel histórico, la figura de Juan Latino es una figura importantísima. La obra literaria de Juan Latino es sencillamente excepcional. Él rompe las normas sociales a todos los niveles. Es que es impresionante nacer en la esclavitud, conseguir la libertad y convertirse en catedrático. De esclavo a catedrático. Y es el primer afroeuropeo que escribe en latín imitando a Virgilio. Justo el momento en el que también aparece la Universidad de Granada. La idea de que la educación superior es la mejor manera de cambiar la sociedad. Que Juan Latino es la igualdad. De llegar a ser nada y nadie a acabar por ser todo. Yo creo que son tanto poesía como música, son maneras de hablar del mundo. La esencia de Granada, el sonido de Granada es que es música, desde que amanece hasta que se pone el sol. La figura de Juan Latino es una elección de vida. Con el conocimiento te harás libre. Personajes que nos hablan también de la dignidad del ser humano. Un ejemplo importante de lo que representan los valores de la universidad. Diversidad, inclusión, cultura, conocimiento. Un humanista. Que a pesar de los pesares, un hombre puede salir de la nada y llegar a lo más alto. De ser esclavo a ser una metáfora de la libertad. ¿Qué más verdad hay en este mundo que la que dice que sin conocimiento no hay futuro?